Mi querido y adorado gemelito, fíjate tú, esta persona lo que dice, es urgente hablarte, no puedo más con esto, me ahogo con todo este sentimiento, pero fíjate tú que esto, algo entre ustedes va a pasar dentro de poco, pronto verás el porqué de esta pausa, porque verdaderamente una pausa, pero parece ser que esta pausa ya estará terminando. Así que vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir las cartas, ¿ok? Un besito y disfruta el video. Hola, hola, mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Aspiro y espero que la estés pasando súper bien. Vamos primero que nada, como siempre, mis angelitos, tus angelitos, nuestros angelitos, vamos a ver qué nos quieren decir. Vamos a sacar aquí con tres carticas que nos quieren hablar, estos angelitos, ¿qué nos quieren decir? En poquitas palabras nos están hablando. Mira, fíjate tú la contradicción que hay acá, no lo sé, quiere decir que esto es para más de uno, no es para todos, para algunos sí, para otros no. No, que tengas que tener, que tienes que tener confianza, que a pesar de que hay un no por allí o que te hayan dicho no por aquí, hay un sí también. O sea, que hay la confianza de que si te dijeron no, no te preocupes, que en algún momento o por algún otro lado va a haber un sí. Es lo que te quieren hablar, tú sabes que los angelitos hablan de esa manera, muchas veces te lo dicen con, como decir, con acertijos, ¿ok? Así que la confianza es lo primero que tienes que tener, muy a pesar de que te digan que no, ten confianza, que en algún otro lado te van a decir que sí. Vamos a estar clarito en eso, ¿de acuerdo? Así que toma eso como un ejemplo, toma eso como parte de, como para afianzar un poco la confianza que puedas tener y que tú sabes que si hay un no por respuesta en algún lado es porque eso no era para ti. Pero quizás a lo mejor si en algún lado te dicen no, en otro lado te pueden decir que sí, quiere decir que ese sí era para ti. En todos los sentidos, como lo quieras ver, como te resuene mi querido Géminis. Veo por aquí también, hay muchos Géminis por aquí que están queriendo como entrar en una relación con alguien y alguien les puede estar diciendo, alguien te pudo haber dicho no, no me interesas, no quiero nada contigo ahorita, no me interesas. En verdad te quiero como amiga o como amigo, pero más nada, pero igual te dicen los angelitos, ten confianza, porque puede ser que hoy te digan no y mañana te digan sí. Ajá, oye eso es lo que te quiero decir, ojo con lo que te acabas de decir, me lo zumbaron, me lo lanzaron así, me lo soplaron. Así que puede ser también eso. Vamos a ver aquí entonces que te quieran decir aquí mi querido y adorado Géminis. Para ti una otra cartita, vamos a ver esta, se llama Serena. Serena, wow, mira lo que te quieren decir mi querido Géminis, Serena que te dice, soy el ángel de la abundancia, oye, recibirás el dinero que necesitas y Dios se encargará de que así sea, ten fe y confianza. Confianza, confianza, si no te dan ahorita, te darán mañana, si ahorita no lo consigues, lo conseguirás mañana, pero tienes que tener todo el tiempo la confianza. No es cuando tú quieras, no es cuando yo quiera, cuando nosotros queramos, cuando vosotros queráis, es cuando el universo así lo dicte. Chévere, pues ahí te dejo yo con esa parte. Ahora vamos a ver entonces a lo que vamos, vamos a seguir sacando cartas aquí, porque quiero ver ahora que nos quieren decir tu ser interno, tus guías, o quizás esa personita especial que tienes en tu mente, vamos a ver qué nos puede estar diciendo. Vamos a ver qué sacamos de aquí, de toda esta situación, qué, cuál es la situación, de qué estaremos hablando, qué nos tienen que decir las cartas, a quién le tengo yo que leer. Si sabes tú, mi querido Géminis, cuál es tu ascendente, tu signo ascendente, cuando termines de leer o de ver este video, por favor, trata entonces de ir para ese otro video de tu ascendente, a ver qué otra cosita te pueden decir, ¿de acuerdo? Ok, vamos entonces a ver qué hay aquí. Voy a cortar, porque quiero ver exactamente entonces qué es lo que está pasando, y vamos a ver el fondo de este mazo. Hay alguien que no está en este momento, quizás, o más adelante, o tú probablemente, no sé, cualquiera de los dos, que no está como muy claro. Hay algo que todavía queda pendiente. Hay algo que todavía no se ha terminado de aclarar. Hay algo así que quizás si están juntos, hay algo que falta por aclarar. Aquí hay una duda, que hay algo. No es que no haya amor, ¿ok? Claro que sí, hay amor, sigue habiendo amor, pero hay cositas que hay que aclarar. Eso te lo están mandando a decir por si tú estás ahorita con alguien y estás con una cierta incomodidad. Tienes así como una piedrita en el zapato que no te deja, ¿verdad? Algo así como una duda, que no hayas como entrarle a la duda o entrarle a la persona con respecto a esa duda. Te están diciendo, el tarot te está hablando, te está diciendo, termina de salir de esa duda. Habla lo que tengas que hablar. Para estar colgando, mejor es caer. ¿Qué tienes miedo, Géminis? Que de repente sepas una verdad que realmente te vaya a dar, te vaya a sentir, te vaya a hacer sentir mal. ¿Tienes miedo de que con esta pregunta que vayas a hacer todo se termine? ¿Será eso lo que estás sintiendo? Tienes que preguntar. Aquí hay amor aún, pero hay dudas y las dudas hacen que se rancie el amor, que el amor se ponga rancio. Quiere decir, se ponga amargo, que ya no sea suficientemente transparente, se ponga diferente. Ya no sea lo mismo cualquier cosita que tú vayas a hacer o la otra persona vaya a hacer, ya lo estamos tomando como una duda. Ah, esta persona está haciendo esto. Quiere decir por esto y esto. Uno empieza a hacerse su propia película. Saca las dudas que tengas que sacar, mi querido Géminis, de una buena vez para que las cosas marchen. Si hay que terminar esto, se termina, pues. Pero hay que tener, hay que sacar las dudas. Hay que salir de dudas. Uno no puede vivir así toda la vida. Olvídate, no eres feliz tú, ni es feliz él o ella. No es feliz nadie. Ok, ahí te lo dejo. Y también aquí te están sacando otra carta de Arcanos Mayores, donde dice también que no nos podemos arriesgar más a esto. Puede ser que a lo mejor ya tú sientas que ya no te quieres arriesgar más a la situación y por eso estamos como estamos. Vamos a ver, pues, aquí hay decisiones que se van a tomar, es cierto. Vas a tomar decisiones por la carta que estoy viendo acá. Hay decisiones que se van a tomar y eso es lo que tienes que hacer, mi querido Géminis. Definitivamente, tomar decisiones, preguntar qué es lo que está pasando, termina de hablarme y dime por qué estamos como estamos, por qué estamos tan alejados, por qué parecemos un par de perfectos extraños en la relación, qué es lo que sucede. Eso hay que hablarlo. Vamos a ver qué te dicen. Mira, aquí perfectamente esta persona que podría ser un capricornio, también podríamos hablar de un Tauro o también de un Virgo. Aquí esta persona realmente está necesitando o por ahora no quiere, digamos, necesita estar sola, necesita estar fuera de la relación. Esta es una persona que quizás desde hace rato, oye bien Géminis, desde hace rato esta persona está pidiendo pausa. Esta persona desde hace rato está pidiendo un break, así que es necesario hablarlo, porque si no, esta persona despectivamente se cansa, se harta y se va pa'l Callao Tunay. ¿Por qué? Porque no se ha hablado lo que se tiene que hablar, por tener miedo a lo que pueda decirte, a lo que te pueda contestar. Así no es vida, esto no tiene vida. Y eso es lo que te quiere decir esta persona. Eso es lo que te está queriendo decir. Necesita un espacio, porque quizás a lo mejor el amor ha bajado y necesitamos, como decir, recargar pilas. Y quizás la persona lo que está viendo es que con una lejanía o una apertura de esto, una brecha, a lo mejor algo se puede resolver. Puede ser que sí, como puede ser que no. Vamos a seguir sacando cartas. Mira, esta persona en verdad sí, sí realmente siente todavía muchas cosas por la relación y de hecho es una persona que quizás a lo mejor ya se ha ido, a lo mejor ya le ha tocado irse por alguna razón. Pero es una persona que ahora, mira, en su mente lo que necesitaba era como decir un espacio. Quizás esto era lo que hacía falta. Un espacio para que esta persona realmente tome más fuerza. Pues podemos estar hablando, otra vez te lo digo, de un Leo. También puede ser un Aries, como también puede ser un Sagitario, perfectamente. Aquí esta persona está ahora en una transición. Esta persona no es que se quería ir para siempre, forever and ever, porque no sentía nada. Todo lo contrario. Era una persona, oye bien, que necesitaba un espacio, no sé cómo se estaban tratando ustedes en la relación, pero necesitaba como un espacio para pensar, para analizar. A veces dicen que la gente cuando pide tiempo es porque no quiere a la persona, no quiere ya. Mira, no sé hasta qué punto eso puede ser, pero quizás a lo mejor esta persona ha pensado que ya no te quiere y por eso te pidió espacio. Pero con el tiempo, la distancia, la lejanía, se empieza a dar cuenta que no era como lo había pensado. Sí que te lo digo, sí señor, no está fluyendo como debe ser, pero ahí está esta persona, de verdad, el juicio, cómo le está hablando. El juicio le está diciendo, mira, esa alguien, oye bien, que es cierto, quizás hubo una presión también de tu lado, de alguna manera, un comportamiento que quizás tú has podido tener también, que esa persona no le ha estado gustando, y ha sentido que ha bajado el amor. Puede ser, ¿por qué no? Pero la lejanía está diciendo otra cosa. La lejanía y la indiferencia o la, o esa, esa apartada de relaciones que tuvieron cada quien por su lado, eso le ha estado haciendo pensar a esta persona muchas cosas. Porque no te creas que esta persona se fue, bueno, a quien le pueda resonar, ¿ok? No se fue porque se fue porque había alguien más. Hasta donde lo estoy viendo no me parece. Puede ser que más adelante salga. Pero lo que estoy viendo acá es que esta persona, después de una salida, después de que hubo, había tanta incertidumbre, no estaba segura realmente de lo que sentía. Y ahora sí se está dando, lo está viendo en su mente. Siente en su mente, ve en su mente, está visualizando una nueva llegada de ese barco. Como esperando ese barco que eres tú para volverse otra vez a embarcar, es el 3 de bastos. Y el 3 de bastos habla de eso. El rey de bastos invertido me está diciendo que esta persona tiene el deseo de volver a regresar a ti. Lo que pasa es que hace falta fuerza, hace falta muchas cosas, hace falta que esta persona realmente se dé cuenta de que si es así para no caer otra vez en lo mismo, volver a caer en la misma situación. Aquí estoy viendo el 7, el 8 de bastos. Tienes noticias súper rápidas. Géminis, tienes noticias muy rápidas. Esta persona está cayendo al fondo. Esta persona está cayendo al fondo. Esta persona se está dando cuenta ahora de muchísimas cosas. Mira cómo está. Es una persona que necesita otra vez reconfortarse o reconstruirse nuevamente esos sentimientos. Está trabajando por eso. Está trabajando realmente para que esto se vuelva a dar. Así que veo acá esta persona muy pensativa, analizando mucho la situación con este 4 de copas. Es cierto, como tú quizás nadie, a lo mejor sí, a lo mejor ahora con estas vacaciones que se han dado, estas vacacioncitas, hay posibilidades de una vuelta. Vienen como más frescos, como más reactivados, como más, como digo, como te puedo explicar, con nuevas ideas, con las pilas puestas, con algunas ilusiones mucho más amplias que antes. Aquí, para mí, que lo que hubo aquí fue como que hubo un estancamiento. Aquí se estancó la relación. Aquí nadie sabía qué, cómo hacer para menear esta olla y resulta que se diluyó. Se le hizo un hueco a la olla y se empezó a salir todo ese amor. Ahora pueden venir cosas mejores. Déjame decirte. Si veo que, a pesar de todo, esta persona todavía no ha podido tomar decisiones de amor, es cierto. Vamos a estar claros. Pero sí que te lo digo también que esta personita, vamos a decir así, en cualquier momento se presenta. Te da la sorpresa del siglo. Y sí, yo te veo a ti que más bien has bajado un poquito la guardia. Veo que tú también has tenido tu carácter. Veo también que has sido una persona un poco, quizás, yo no voy a, no te quiero echar la culpa. Por supuesto que no, mi querido, mi querido Géminis. Pero siento que tú también has tenido un poco de, has hecho un poquito de presión aquí en muchas cosas, ¿no? Quizás, y esto lo que reventó fue que definitivamente tenemos que darnos un tiempo. Y no es que dame un tiempo, sino tenemos que darnos un tiempo. Es un tiempo para ti y un tiempo para esa persona. Veo aquí el caballero de oros y que este caballero de oros me está hablando, me está diciendo que sí hay una manera, que hay alguien que está esperando quizás la respuesta del otro. Aquí es como decir, es muy posible que en un futuro nosotros vayamos otra vez a volver a empezar. Pero necesitamos limpiarnos de muchísimas cosas, de muchísimas, digamos, malas energías que teníamos el uno del otro. Necesitamos renovarnos, necesitamos darnos ese tiempo para poder entender que sí podemos seguir juntos o que no podemos seguir juntos. Esto es lo que viene para ti, mi querido y adorado Géminis. Vamos a ver aquí un momentico qué mensaje te puede estar mandando esta personita o quizás tus guías o tu ser interno. Vamos a ver. Dice, vendrá a hablarte. Claro que sí, es definitivo. Aquí lo estábamos viendo. Viene a hablarte esta persona. Claro que sí. Vienen con noticias quizás rápidas. Viene a hablarte esa persona. Viene de repente, sin que tú te lo esperes, sin que tú te lo imagines. Esta persona va a venir, va a darte una sorpresa. Una sorpresa porque quiere hablarte, pero está poniendo el tiempo prudencial para esta, como digo, este break que tienen ustedes. Porque no es un tiempo para esa persona. Es un tiempo para los dos. Estamos claros. Así que esto es lo que va a pasar. Viene a hablarte esa persona. Viene a aclarar muchas cosas. Viene a saber qué siente por ti cuando te ve. Quiere venir y estar segura o seguro que lo que siente es real, lo que está sintiendo. Así que déjame sacar otras tres cartas más. Otras, perdón, otros signos más aquí y vamos a ver qué hay. Mira, te está probablemente sea también un Aries. Pueda ser un Cáncer o también pueda ser un Géminis como tú. Imagínate, si son dos Géminis, vaya, vaya, esto es terrible. Así que ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Géminis, con esta lectura. No sin antes pedirte, pues, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Pues, nos estamos viendo. Vamos.